La noche del miércoles la Policía Nacional realizó un megaoperativo en la ciudad de Trujillo, el cual permitió intervenir los puntos críticos donde se ubican bares clandestinos. En estos lugares intervinieron a un promedio de 120 extranjeros indocumentados, asimismo a ciudadanas en estado etílico en el interior de establecimientos clandestinos. Con la intervención de extranjeros de diversos países que se encuentran en situación irregular, tenemos aproximadamente algo de 120 extranjeros puestos ya a disposición de la Unidad de Seguridad del Estado para que sean plenamente identificados y hemos golpeado duramente a los bares clandestinos, hemos sacado extranjeras de allá en situación irregular, en estado etílico. Asimismo, este operativo también se realizó en la avenida Tupac Amaru, en donde intervinieron a un promedio de 10 meretrices. Mujeres que se están prostituyendo en la vía pública, igual a extranjeras, para su plena identificación y ver en qué situación se encuentran, si es que están ilegales o de repente también pueden estar inmersas en el delito contra la salud pública, por transmisión de enfermedades contagiosas. Estamos aprovechando que tenemos el personal de seguridad de estado y las otras instituciones civiles como Migraciones, para poder intervenir extranjeros, en su mayoría, por la coyuntura social que estamos pasando actualmente en el país, pero también estamos interviniendo nacionales que se encuentran indocumentados para ver cuál es su situación real. El comisario de la Noria, Renato Mantilla, espera las denuncias de los ciudadanos para proceder a intervenir los lugares críticos que generan ruido y alteran el orden público. ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo!